Pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca duermi Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Y niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor ¡Ale, Terry! Te mando por espaqueador